Ven Espíritu, que lleno de sangre, abre nuestros ojos, para ver como Dios ve. Ven Espíritu, que tuve la voz una vez más, que en valle de sombra Cristo es la roca. Quien me viene, nada me faltará, estoy confiando en ti, estoy confiando en ti, Señor. Que ya no importa lo que digan, yo soy un paso de tu gloria, Señor. Algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentirlo dentro de mí, tiene bien sobre mí. Algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentir, tiene bien sobre mí. ¿Alguien está seguro de esa verdad? Me enseñamos, Señor, a escuchar tu voz. Cuando nos dices que tú tienes todo en otro. Me enseñamos, Señor, a escuchar tu voz. Me enseñamos, Señor, a escuchar tu voz. Por lo que hiciste, por lo que haces. Y todo, 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 todo. Y aún no va a matar, no me confiando en ti, Señor. Señor, me dió mi temor, estoy confiando en ti, estoy confiando en ti. Algo grande viene, algo grande viene, algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentirlo dentro de mí. Algo grande viene, algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentirlo dentro de mí. Algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentirlo dentro de mí. Algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentirlo dentro de mí. Algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentirlo dentro de mí. Algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentirlo dentro de mí. Algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentirlo dentro de mí. Algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentirlo dentro de mí. Algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentirlo dentro de mí. Algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentirlo dentro de mí. Algo grande viene, algo grande viene, no puedo sentirlo dentro de mí. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!